¿Qué es la ideología de género? ¿Qué es la ideología de género? ¿Qué es la ideología de género? ¿Cómo mejorar los sistemas de ellos? No, a usted se le ha ocurrido que ahora lo que tiene que hacer es la ideología de género. ¿Qué cantidad de dinero le van a dar a usted? Esas editoriales que están esperando la firmita, que están esperando la llamadita que digan, corran, hay que imprimir todos los libros porque a partir de agosto los niños en República Dominicana van a tener que aprender que ahora mismo hay un sexo tercero que nadie sabe cómo se llama. Ni la ciencia puede probar eso, señor. Ni la ciencia. Las ramas del saber no pueden probar que hay un tercer sexo. La biología del ser humano no habla de un sexo tercero, pero usted, porque lo que esto nos rige realmente son las farmacéuticas que están moviendo una serie de acuerdos callados para que se le firme. Porque ellas saben lo que ellas van a ganar económicamente. Usted sabe lo que cuesta un tratamiento de hormonas. Usted sabe lo que cuestan las operaciones. Ahí es que está el detalle. Pero usted lo quiere maquillar y decir no, que es un aspecto cultural, que ellos necesitan no ser homofóbicos y bla, 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 bla. Pongamos la cosa donde tienen que estar. Usted debe estar rigiendo que la educación en este país de aquí a siete años, a diez años, si usted fuese un buen ministro, quedara realmente en el lugar que tiene que quedar para que nuestros niños puedan enfrentar el futuro de una manera por lo menos digna. A ustedes no les interesa eso. A ustedes les interesa el dinerito que hay detrás con estas leyes que se están firmando. Usted amaneció, creo que fue ayer, diciendo que el Congreso, la ley que firmó el Congreso de que las Biblias se leyeran en las escuelas, usted no la iba a aprobar y que por encima de su cadáver, prácticamente fue lo que dijo. Porque los haitianos niños que están acá, practicantes del vudú, se les iba a obligar a ellos. Bien que le haría a ellos que se le obligara a entender la Biblia. Pero usted en vez de estar cuidando los intereses de República Dominicana, ¿cuáles son sus intereses? ¿Qué es lo que usted cuida? Al final de todo esto, ¿cuáles son los intereses? ¿Cuánto se va a llevar al bolsillo? ¿Quiénes son los que se van a beneficiar con esto? Usted lo que está deformando y detrás hay un monstruo muy calladito que esto está moviendo, que a nosotros los padres nos quiten el derecho de cuidar lo que a nuestros hijos se les enseña en la escuela. Eso es lo que en el fondo ustedes quieren. Filtrar leyes de aborto, educación sexual, que lo que le están enseñando a niños a temprana edad es a masturbarse. Prácticamente eso es lo que le están enseñando, a experimentar sus propias áreas del placer. Usted sabe perfectamente que las áreas del placer, cuando no hay una madurez emocional adecuada, distorsionan y en que es capaz de volverse alguien que no tiene conciencia ni concepto de cómo ejercer el placer de manera adecuada. Eso es lo que ustedes deben de estar velando. No, pero ahora usted tiene la brillante idea de que usted tiene que implementar la ideología de género. Yo espero que antes de que eso se pueda valer en nuestro país, a usted se le cierren los ojos. ¿Cómo? Porque la Biblia dice que los ciegos que vienen a ciegos caen en hoyos. Usted no está llevando al hoyo a esta niñez de República Dominicana. Y mientras haya un internet que escuche, mientras haya un video que se pueda hacer, mientras haya una voz que se vaya a levantar, la mía no se va a quedar callada. La mía no se va a quedar callada. Y esto muestra la falta de criterio que tiene el presidente de la República Dominicana. Para establecer por lo menos lo que es correcto. Cuando un líder no sabe tomar una postura porque lo que quiere es un grupito de este lado y un grupito de otro, no califica para ser gobierno o presidente correcto de una nación. Aquí hay gente que todavía tiene valor y que no le tiene miedo y que no se vende por dinero. Deje de venderse porque usted está vendiéndose moralmente. ¿Por qué interese? Yo no sé. Eso lo sabe usted. Eso lo sabe usted. Pero hace un tiempo que alguien vio una visión y dijo que aquí en República Dominicana había un ángel que se había detenido y había dicho que no. Hay muchos, hay muchas voces aquí que están diciendo que no. Muchas voces están diciendo aquí no. Aquí no. No. Ni el aborto. Ni la ideología de género. Esos son temas que le corresponden a la adultez, no a la niñez. Ahí es que debe de manejarse. Pero ustedes quieren cambiar el criterio y la creencia. Y al final de cuentas determinar lo que una persona va a creer a nivel psicológico por lo que a ustedes le conviene. Yo espero que a mucha gente Dios le abra los ojos. Y que si ustedes tienen que salir del gobierno, salgan y salgan ya. Si ustedes no van a hacer lo que tienen que hacer ahí, si no van a velar porque República Dominicana sea lo que tiene que hacer, que Dios los saque rápido y ya. O se ponen para, por lo menos, ser líderes que se atrevan a dirigir conforme a los principios establecidos como correctos. Dios, yo espero que el Dios del cielo esté bien pendiente de lo que usted, señor ministro, hijo del mismo Belzebú, está buscando hacer. Dios libre a República Dominicana de gente como usted. Y qué bueno que ahora fue que salió. Que todavía tenemos la potestad de decidir si queremos a un gobierno inmoral gobernando a una nación que también debe ser moral. Una nación sin moral, por más intelectual que sea, usted sabe a dónde va. Entonces, lo moral es tan importante como lo intelectual. Intelectualmente la educación está en cero en República Dominicana. Haga su trabajo. A ver si de aquí a siete años la juventud aprende a pensar, aprende a razonar, aprende a analizar de manera adecuada. Dedíquese, vaya a la iglesia. A ver si aprende lo que es moral y cívica. Y deje de estar queriendo beneficiar a los que más tienen. Dios guarde y libre a República Dominicana de gente como usted. O por lo menos hasta que usted no se arrepienta. Dios nos ayude.